Bienvenido, bienvenida al día 3. Conectemos con nuestros arcángeles. Conectemos con nuestros maestros ascendidos. Vamos a conectar con la energía de nuestros maestros. Vamos a aprender a cómo pedirles sabiduría, amor y su guía. Recuerda que ellos están aquí para poder ayudarte. Busca un lugar en el que te encuentres cómodo, cómoda. Busca una posición en la que te haga sentir bien. Cierra los ojos sin forzarlos, tan solo ciérralos. Y comencemos a hacer respiraciones profundas, pero de forma muy calmada. Con cada inhalación te permites extraer cualquier preocupación, pensamiento. Permítete despojar cualquier duda y extrae la tensión acumulada del día a día. Permítete este momento que sea para ti. Es tu momento. Disfrútalo. Vas a mantener una respiración pausada durante toda la meditación. Vamos a conectar con nuestros ángeles. Aquí y en el ahora no existe ninguna preocupación. Vamos a apartarnos de todos los sentimientos que tengamos del exterior. Y cada vez más te vas a ir conectando poquito a poco con tu interior. Le pedimos a nuestros maestros que por favor nos entreguen un poco de su energía. Les vamos a pedir que conecten con nosotros a través de nuestro corazón. Continuamos relajando el cuerpo y la mente. Continuamos relajando el cuerpo y la mente cada vez un poquito más. Puedes sentir como tu cuerpo va dejando de pesar. Vamos a entrar en la conexión angélica. Vamos a entrar en la conexión angélica. Vamos a entrar en la conexión angélica. Ellos saben perfectamente quién eres. Y lo más importante, saben qué es lo que necesitas. Les vamos a pedir ayuda y vamos a sentir como conectan con nosotros, como conectan contigo. Repite mis palabras en tu interior. Mis maestros, mis arcángeles, permíteme recibir un poquito de vuestra energía. Permíteme utilizar esta energía para mi autosalación. Vosotros sabéis mejor que nadie que lo necesito. Permíteme recibir vuestra energía y poquito a poco permíteme conectar con vosotros. Mi arcángel Miguel, permíteme conectar con mi corazón. Permíteme escuchar y recibir de tu energía. Bien sabes que necesito de tu comprensión, de tu amor y tu claridad. Arcángel Chamuel, permíteme conectar con él para poder sentir y recibir tu mensaje. Necesito en esta vida ir mejorando poquito a poco. Y os pido el permiso para que lo podamos hacer juntos. Sé que siempre me acompañáis y lo agradezco de todo corazón. Dejarme conectar con vosotros. Dejarme conectar con vosotros. Dejarme saber cuál es mi misión de vida. Arcángel Uriel, permíteme conectar con la espiritualidad. Arcángel Uriel, permíteme conectar con la espiritualidad. Permíteme aprender de ti de toda tu sabiduría. Mi ser necesita ser despertado para más tarde poder ayudar a otros en mi misión de vida. Arcángel Uriel, Rey de la comunicación, permíteme tener una comunicación fluida con todos vosotros. Arcángel Uriel, permíteme recibir tus mensajes de forma clara. Arcángel Uriel, permíteme conectar con vosotros. La vida es complicada, pero sé que gracias a tu ayuda va a ser un poquito más fácil. Gracias a tu entendimiento voy a poder continuar con mi camino ayudando a otras personas. Siento la necesidad de conectar con vosotros. Siento la necesidad de conectar con vosotros. Arcángel Uriel, mi querido Uriel, permíteme sanar mis heridas interiores desde el corazón. Permíteme recibir tu energía de sanación. Gracias, gracias, gracias. Gracias, gracias. Tad Kiel, permíteme poder transmutar mi energía a bondad. Permíteme que mis pensamientos negativos, mi rabia, mi dolor o celos hacia otras personas se vaya. Permíteme conectar con tu energía y poder transmutar mi dolor en amor. Yo fiel, mi querido yo fiel, concédeme el don de la sabiduría, la claridad y la inteligencia. Permíteme abrir una puerta con la que pueda entender un poquito más mi proceso espiritual. Permíteme recibir toda vuestra energía con una mayor claridad. Te entrego mi mano para poder conseguir la prosperidad, la abundancia, el amor… Para que todo fluya en la dirección correcta. Para que todo fluya en la dirección correcta. Os doy las gracias por permitirme sentir toda esta linda energía. Os doy las gracias por comunicaros conmigo. Mi maestro, mi arcángel Jesús, permíteme conectar mi corazón con tu energía. Permíteme recibir unas palabras de tu linda sabiduría. Permíteme recibir unas palabras de tu linda sabiduría. De ahora en adelante y hasta que la muerte me separe. Prometo aprender y comprender cuál es mi misión de vida. Gracias a todos vosotros por permitirme este lindo momento. Miguel, dame un poquito más de fortaleza, de bondad para que pueda continuar con mi camino de forma grata. Entrégame la fuerza que necesito para poder superar mis miedos. Gabriel, permíteme disipar cualquier duda. Gracias por hacerme conectar con vosotros. Doy las gracias por poder sentir esta linda energía, por poder sentir vuestro amor, vuestra paz, vuestra seguridad. Cada vez me siento más seguro, me siento más en paz. Gracias por ver el video. 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 A partir de hoy me comprometo a tener más seguridad interior. A tener mucha más paciencia para los demás. Sé que debo aceptar y comprender muchas cosas. Sé que debo aceptar y comprender muchas cosas. Gracias. 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 Gracias por ver el video. Puedes sentir como esta linda energía rodea todo tu cuerpo. Nuestros maestros están aquí contigo. Están para ayudarte. Están para ayudarte. Y lo van a estar siempre. Siente el amor que te están entregando. Siente la conexión con tu espiritualidad, conectándola a través de tu corazón. A partir de hoy me permito conectar con vuestra energía angelical. A partir de hoy comienzo a trabajar en mi interior. Gracias por darme la paciencia y la tolerancia que necesito. Cada vez me siento más seguro. Cada vez me siento más segura. No va a caber temor a la duda. Y acepto poder avanzar en mi camino para permitirme tener más prosperidad, mejor bondad y una conexión más alta. Me permito recibir vuestra energía. Siente como fluye por todo tu cuerpo. Siente como fluye por todo tu cuerpo. Siente como fluye por todo el cuerpo. Siente como fluye por todo el cuerpo. Siente como fluye por todo tu cuerpo. Cada vez me siento mucho más seguro. Tengo la confianza necesaria para poder afrontar cualquier problema o circunstancia que se presente en mi vida. Gracias a vosotros, mis ángeles, voy a continuar avanzando cada día de una mejor forma. Ya puedo sentir vuestra conexión, vuestros olores. Ya puedo ver y entender vuestras señales. Ahora me dirijo únicamente a mi arcángel. Permíteme conectar contigo, conectar con tu energía. Siente como tu cuerpo y su luz se fusionan con cada respiración. Permítete ascender al reino de los cielos. Y permítete recibir el mensaje. Tu mensaje. Continúa con la meditación y continúa conectándote con tus ángeles y arcángeles. Gracias, gracias, gracias por este lindo momento. Gracias. 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 Gracias.